¡Abre! ¡Hazan! ¡Anda, Yagis! ¿Por qué no abres la puerta? ¡Están frente a mí como estatuas! Madre, esto es vergonzoso. Te mostraré qué vergonzoso es. ¡Hazan, abre la puerta! ¡Sé que estás ahí! Señora Facilet, cuidado con lo que dice. Es la única razón por la cual no abre la puerta, señora. No, en verdad. Lo es. ¡Hazan, sé que estás ahí! Entonces, si ustedes no abren esa puerta, yo abriré. Tenemos que hablar, ¡Hazan! ¡Abre! Hermano. ¡Hazan, hermano, déjenme explicarles! Primero yo, señor Zinan. Primero yo. Hablaré. Con Hazan acerca de un tema de su hermana. Primero yo. Es que... No entiendo. Hablarás de todo lo que quieras con Hazan. Pero será más tarde. Ahora es mi turno. Señor Yajis. Déjenos hablar de nuestro problema. Ustedes dos pueden retirarse. Hermanos. Hay que cuidar uno del otro. ¿Verdad? Sinan, me retiro. Señor... ¡Ya te dije que esperaras tu turno! Señor Zinan. Zinan, déjame hablar primero con mi madre. Entra a la habitación. Entra y hablaremos sobre esto. Entra, entra, entra. Camina. Ay, ya está bien. La situación se volvió incómoda. Pero al menos dame créditos porque lo intenté. No te deprimas por esto. El plan no tuvo éxito, pero ¿qué puedo hacer? ¿Tengo que ir con ella y rogarle que me perdone? Sí, hazlo. ¿Y si ella me dice que...? Te digo que vayas ahora. Su madre está aquí, ¿no es así? Para. ¿Aún quieres ser útil para mí? Anda, hazlo. Sí, está bien, pero... ¿Qué le diré cuando esté frente a ella? Harás exactamente lo mismo que has hecho con Hassan. Anda. Ay, vaya. Vamos, no te quejes. Vamos, sé valiente. Te espero. ¿Qué, no dirás nada? Te esperamos en casa para cenar. Todo te quedó delicioso, Farah. Cocinará siempre, ya que serás la compañera de casa de Hassan. Y comeremos comida fusión todas las noches. Ya lo entendí. La cocina es exclusiva para ti. Úsala. Se van a llevar muy bien. Me acabo de enterar que Farah será su compañera de casa. Sí, también yo. Escúchenme, pensé que esto sería buena idea porque soy la novia de Yajis. Lo hice por apoyarla. ¿Verdad, cariño? No puedo hablar mientras estoy comiendo, pero... Farah, cuéntanos sobre tu historia de amor. Ya vimos que tú sí puedes hablar ahora. Dime cómo podrás hacer que este hombre se siente enamorado. Historia de amor, ¿eh? Querer a una persona es una gran locura. No hay lugar exacto, ni tiempo. Y claro que esto podría molestar a tu hermano, pero vale la pena. Amor, ¿no es así? No creo que le moleste, solo que él es así. Pero sabes que el amor no te permite tener pies porque te arrastra hacia él. Mira, el amor nos arrastró a estar juntos, ¿verdad? Como supiste que estabas enamorada. Es muy curioso. También me lo he preguntado antes. Fue un periodo en el que mi corazón y mi cabeza se confundieron. Hice que mi cerebro callara. Y entonces mi corazón comenzó a hablar. Mi corazón comenzó a hacerme preguntas, así como Hassan lo hace. Mi corazón cuestionó si alguna vez lloré sobre el hombro de un hombre. Pero no respondí. Voy a decirles que los chicos y las lágrimas son un problema aún más confuso. Mi corazón me preguntó ¿te abrazó alguien y ha llorado frente a ti también? Mi corazón quería que yo entendiera que no me encontraba sola, sino que en realidad él estaba ahí. Después de contestarme es que lo entendí. ¡Mamá! ¡Mamá, despierta! Hassan. No creo que se haya hecho esto. ¿Quién es el que te ayudó cuando más lo necesitabas? Sinan, eso no está bien, te lo ruego. No hagas esto. No lo hagas, Sinan. Por favor, no hagas esto, Sinan. Sinan. Hassan. Sinan, ¿qué estás haciendo? Sinan. Vamos para ti, para ti. Sinan. Entonces, contesta esto. Además de tu familia, ¿a quién te asustaría perder en la vida? No quiero perderte nunca en la vida, ¿lo sabes? ¿A quién apenas ves y sientes que tus manos corren hacia él? No, ya basta. No voy a abrazarte como si fuera una despedida. ¿De qué ojos huyes y escondes la mirada? ¿Y de qué manos mueres por tocar cada centímetro de su piel y tomarlas por siempre? Hay caducidad para las almas gemelas. Debe haber acción entre ellas. Hay que materializarlo. Eso es algo tan importante como el latir del corazón. Espera. Déjala. No puede ser. ¿Qué no puede ser? ¿No podemos estar así? Es que faltó el postre. Voy a traerlo. ¿Necesitas ayuda, Hazan? No. No. No, nada de eso me pasa. Esto no me pasa. No puede ser, ¿verdad? Estoy confundida. Lo que dijo solo me confundió. No puede ser. Estoy confundida. No puede ser. Esto no me puede pasar a mí. Voy a traerlo. Le does. ¿Estás bien? Hazel, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¡No vengas! Quiero decir, no vengan. Esto fue mi error. Oye, espérate, ¿cortarás? Te digo que no vengas. Si me corto, es mi problema. Puedo resolver mis cosas sola. Este no es asunto tuyo. ¿Por qué te importa mi mano? Ya, tranquilízate. Déjame en paz. Estoy tranquila. Solo no quiero que nadie me ayude con esto. ¿Está bien? ¿Puedes sentarte, por favor? Por favor. Por favor. Hazán, quedó muy limpio. Apágalo. ¿Dijiste algo? Está bien, Hazán. Ya deja eso. Ya fue suficiente. Ven a sentarte. Está bien, ya... ya había terminado. Los postres se arruinaron. ¿Quieren café? Ha sido un buen día para todos aquí, pero creo que me voy. Oye, Yajis, ¿por qué te quieres ir así? Espera, si gustan, vemos películas. No, gracias. ¿Escuchaste a Hazán? No, es que tengo dolor de cabeza. Es eso. Entonces ya hay que irnos. Vamos. Anda, Sinan. Gracias por todo. Buen provecho, Sinan. Hasta luego. De hecho, todo estuvo delicioso. Escucha, hablaremos de esto mañana, ¿de acuerdo? Anda, buenas noches. Estás enamorada de Yajis. Pero no te preocupes. Vine aquí para apagar tu fuego. Estás con mi hermano todo el tiempo. Si me doy la vuelta, estás con él y así es cada vez que te veo. Me culpó porque dijo que tengo sentimientos por su hermano. ¿Y te mudaste aquí como respuesta, hermana? ¿Estás segura de lo que me estás diciendo? ¿Es la realidad de las cosas? No puedo creer que ni siquiera me mires solo porque actúes sin preguntarte antes sobre esto. Oye, Farah, ¿acaso ser compañera de Hazán estaba incluido en la estrategia que diseñaste? No, Yajis. Pero que se quedara sin apartamento no era parte del plan. No quería que ella se fuera con su madre. Solamente hice mi deber. Y se quedó, Yajis. No hay ningún problema. Yajis. Oye, ¿por qué estás tenso? ¿Es porque dije que estamos juntos? Es un dato innecesario, Farah. ¿Dices que fue innecesario? Así es. Bien, no quieres que este juego se extienda. Ahora nos convertimos en compañeras y el juego se extiende, ¿verdad? Tú lo acabas de decir, es un juego y en un punto terminará. También tienes una vida en Estados Unidos y... ¿no piensas retomar tu vida? Pelearemos y nos separaremos cuando tenga que suceder. Todo esto terminará cuando llegue el momento. Mírame bien, Yajis. ¿Tienes miedo de enamorarte de mí si se alarga el juego? ¿Acaso es eso? Ah, Farah. Muy graciosa. ¿Por qué? Bueno, quizá la oportunidad que he estado esperando al fin llegó. Quizás... Esto que siento no es amor sin esperanza como el de Hassan. No lo sé. Es un juego, Farah. Relájate, amigo. Oye, es una broma. Una broma. Una broma. Sinan ya tomó los materiales. Iré y hablaremos más tarde. Hasta luego. ¿A dónde irá esta obra? ¡Hazan! ¡Ah! ¡San! ¿You que es así! ¡ admin! ¡ living! ¡Inhalidity! ¡Inhal discretización! ¡Min! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi hijo? ¿En dónde está esa mujer? 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 ¿Cómo pudo desaparecer de pronto? ¿En dónde está esa mujer? ¿A dónde fue a esta hora? La persona que está llamando no puede responder en este momento. Su teléfono está apagado. Por favor, deje un mensaje después del tono. Azán, hola, te llamé por trabajo. Lamento molestarte a esta hora. Disculpa. Te vi cuando ibas saliendo del edificio. Así que, bueno, tengo algo que decirte. Puedes llamarme en cuanto enciendas tu teléfono. Es importante. Espero tu llamada. ¿Está bien? Nos vemos. Debió haber tomado el taxi. Debió haber tomado el taxi. Debió haber tomado el taxi. Debió haber tomado el taxi.